Música 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 ¡Róbalo, róbalo, róbalo! ¡Jurito! ¡Domingo Espinal, jugando decía! ¡Domingo Espinal, jugando decía! Que yo no le temo a guardia, que la policía Yo no le temo a guardia, que la policía Olé, 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 olé La policía La policía Hola mujer La policía Yo no me oigo aquí La policía ¡Eh, caramba! La policía La juventud La policía ¿Te gusta esta vaina? La policía La policía La policía La policía La policía Yo no me oigo aquí La policía Yo no me oigo aquí La policía ¡Eh, eh, eh, caramba! La policía Allí en la jabón La policía Allí en que yo me oigo La policía En la jabón Montecriste La policía ¡Eh, caramba! ¡Eh, caramba! La policía ¡Eh, caramba! A la policía A la policía Mamá de Pinar A la policía A la policía A la policía Ven a los ojos A la policía A la policía A la policía Ven a los Orange закон A la policía minded Paratía Amigos Tarzuri A la policía 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 Bujía, bujía Vamos arriba, Vallejo Llega, lllega, lllega La gente del agua encendida Rame, rame, rame Sí, sí, sí Arriba lo que gata Rame, 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 rame